La Biblia dice que el polvo vuelve al polvo como era y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. A mí no me gustaría entregar mi cuerpo para que lo estén jorungando y lo estén desarmando y estén haciendo cosas indebidas. En ninguna manera. Mi cuerpo cuando yo muera, ¡uh! ¡Pel hueco! Que lo sumen allá para que se vuelva tierra.